¿Qué es la teoría? Una vez que hube dado el paso adelante de creerla, la revelación me pareció a la vez hermosa y tristísima. Significaba que, en otro momento, había amado de verdad a mi novio de estrellas. Pero eso, ¿de qué me servía si nuestras respectivas vidas se habían perdido la una de la otra en los mares del tiempo y el espacio? ¡Gracias!